Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volvió la verdad de la milanesa. Y tengo que decirles, Ángel Tequenada, que estoy caliente, estoy furioso. La verdad, calienta. Estos políticos de mierda, lo que hacen es batir su propio récord. Yo no sé cómo hacen, a dónde vamos a llegar. Hace 26 años que los persigo con el Semaná en el Bocón, que los escracho, que los investigo, que los denuncio, que van hasta un juzgado, llegan a ir y se van mansitos, sin ningún tipo de problema. Ahora nos enteramos de algo insólito, que lo reveló el semanario Brecha. Vamos a citar la fuente. Ustedes saben que siempre estoy hablando de algo que nadie quiere discutir conmigo, ni debatir conmigo, nadie quiere hacerlo. Porque saben que tengo razón. Es el tema de los acomodos, de los cargos de particular confianza que dicen. Este presidente, la calle Pou, prometió y prometió y prometió que se iba a terminar la joda, que se iba a terminar de meterle la mano en el bolsillo a los uruguayos, que además había que aflojarle el cinturón. Un carajo a la vela de esto hizo. Nada, una mierda de nada. Mirá, acomodó a 540 personas como cargos de particular confianza. ¿Quiénes son esas personas? Vamos a ir a revelar quiénes son esas personas. Todos, absolutamente todos, son perdedores electorales que no lograron tener la cantidad de votos necesaria, pero esta manga de hijos de puta, porque no se les puede llamar de otra manera, van calificando a las personas, los candidatos, de acuerdo a los votos que tuvieron. Entonces, dicen, este no salió diputado, pero tuvo 3.500 votos en Paisandú, o en Salto, o en Artigas. ¿Qué hay que hacer con él? No. Y miren esta frase que la repiten, este hijo de puta, permanentemente. Es valioso. Es valioso. ¿Por qué? Porque tuvo 3.000 y pico de votos. Entonces, ¿qué hay que hacer con él? Hay que ayudarlo. ¿A qué? A que mantenga los 3.000 votos. A que no se pierdan los 3.000 votos. ¿Y cómo se hace en este país para mantener los 3.000 votos que tuvo? Darle un cargo público. Acomodarlo en una intendencia, en un ministerio, en la presidencia de la república, en un ente público, de acuerdo a los votos que tuvo. No importa si es un delincuente, un ladrón, un deshonesto. No importa, eso no importa nada. Tuvo los 3.000 y pico de votos. No logró salir diputado. Pero anduvo raspando. O le faltaron 40 votos para ser edil. Entonces, hay que darle algo. ¿Y por qué hay que darle algo? ¿Ustedes creen que por favorecer a esa persona? No, no. Esa persona va a cobrar un sueldo, está cómodo, 5 años, pero tiene poder. Poder de qué, poder de dar, de otorgar, de solucionarle problemas a quién, a los 3.000 tipos que lo votaron. Los tiene, y esta es la segunda frase que hablan inmediatamente. Este, ¿se acuerdan de la otra, no? Es valioso. Esta es tétrica. Los tiene que atender. Sí, sí. Los tiene que atender a los que lo votaron. ¿Para qué? Para que lo vuelvan a votar. Para que no los pierda el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente. Hasta el partido de la gente tiene gente acomodada. El vicepresidente, que es un pobre desgraciado, un nabo al cubo, al cubo, del Banco Hipotecario, lo puso Novik. Hasta Novik, que no existe, acomodó gente en distintos lugares del gobierno. ¿Por qué? Y porque Luisito lo necesitaba el Partido de la Gente. Era un partido, quieras o no. Así era una coalición de cinco partidos. Y todo es joda. Todo con la plata nuestra. Porque ese que acomodan cobre un sueldo. No sirve pa' mierda. No hace un carajo. No va a trabajar. No marca tarjeta. Está a los cinco años atendiendo a su público. A sus votantes. Y solucionándoles las cosas. Y las solucionan con la plata nuestra. Todo lo solucionan. Desde un pozo que lo tapen. A una luz que le coloquen en el barrio o en la puerta de la casa. Hasta colocar a la nena o el nene en un hogar estudiantil en Montevideo. Ese es el sistema de mierda político que ha destruido el Uruguay. Lo ha destruido el Uruguay. Han gastado fortunas. Fortunas. Tanta plata como para que todos los uruguayos sean ricos. Vivan dignamente. Estos las han gastado todas. Igual lo último por hoy. Lo último porque me va a dar algo todavía. Y varios van a festejar. Pero voy a seguir luchando. Voy a seguir peleando. A mí ni a la gente del Bastallá los van a vencer. Nos vamos a meter ahí adentro. Y les vamos a romper las pelotas en nombre de todos los uruguayos que ustedes han denigrado permanentemente. Que han estafado. Le han mentido. Le han prometido. Ustedes van a tener ahí adentro del Palacio Legislativo a gente que va a representar a todos aquellos que ustedes estafaron. Porque ustedes son una asociación para delinquir. Tendrían que estar todos en cana. No tengo la menor duda que tendrían que estar todos en cana. Y esto es lo último. Con esto me voy. De la milanesa de hoy. Gracias a todos los que piden milanesa. Gracias. La voy a hacer más seguido. Si puedo todos los días. Aunque sea 10 minutos. 7 minutos. 5 minutos. Pero tenemos que tener esta comunicación. Gracias a todos los que se ofrecen para firmar por el movimiento Basta Ya. El día 2 de mayo. A las 2 de la tarde. Vamos a presentar el partido político nuevo Basta Ya en la corte electoral. 2 de mayo. 14 horas. Allí estaremos presentando el nuevo partido. Nos faltan algunas firmas para quedarnos tranquilos. Ya tenemos las necesarias. Pero queremos quedarnos tranquilos y faltan unas 200, menos de 200 firmas que estamos juntando. Y si vos querés firmar, mándame un WhatsApp. Mándame. Uno de nosotros te lo va a contestar. 098-344-228. Y te vamos a contestar a cualquier parte del país. Te vamos a decir cómo firmas, cómo nos mandan la firma. O vamos nosotros a buscar tu firma. Lo último. Que un acomodado, que un acomodado y una acomodada, que están regalados cumpliendo un cargo público, uno en una corte electoral, otro en el tribunal le cuenta. Francisco Gallinal en el tribunal le cuenta. Es como poner al zorro a cuidar el gallinero. ¿Qué estatura moral tiene Francisco Gallinal para controlar las cuentas públicas? Imagínate lo que es eso. Es como si pongas, no sé, a un ladrón de bancos a cuidar la puerta del banco. A ver si no entra un ladrón. Estamos todos locos. Bueno, y Analia Piñerúa, que la acomodaron, siempre estuvo acomodada, en todos lados, siempre. En todos lados. ¿Está? En todos lados. Desde que Sanguinetti en el primer gobierno la nombró ministra de Trabajo, ahí apareció. No tiene un puto voto, un puto voto de ella, jamás. Una vez se quiso ser candidata a presidente del Partido Nacional, marcaba el 1%. Bueno, tiene cargo. Ah, sí, antes se lo daba Volonté, después se lo dio el Guapo Larrañada. ¿Por qué? Porque es el Tomaidaca. Son valiosos. Tienen votos. Hay que cuidarlos. Tienen que atender a su clientela. Estos dos tipos, de un cargo público, le hicieron un juicio laboral al Estado. Así como lo escuchan, un juicio laboral al Estado y cobraron 7 millones de pesos en el reclamo laboral. ¿Y saben cuál es la joda? Que el Estado no se defiende, no, le hacen el juicio laboral y el Estado entrega los puntos. Entrega la guita nuestra a estos sinvergüenza, la guita nuestra. Es decir, el récord mundial es que un acomodado que está allí regalado por fracasado, por no tener un puto voto, acomodado a dedo, resulta que le hace un juicio laboral al Estado. Porque no le pagaron no sé qué cosa y no sé cuántas cosas. Hay que ser sinvergüenza. Hay que tener poca ética, pocos códigos. En lugar de ser agradecidos que tendrían que estar en la casa o laburando ocho horas en algún lado y son jerarcas con autos oficiales y choferes oficiales, no, le hacen un juicio al Estado. Se lo ganan porque el Estado no se defiende, no se defendió, entregó los puntos. Digo, está bien lo que ellos dicen. Y le pagó 7 millones de pesos a cada uno. La verdad, amigos, esto tiene que cambiar. No importa el color político. Y la look me la paso por las pelotas. No me interesa la look. Un carajo. Anulen los 135. Anulen los 550. Andan todos como estúpidos, como zombies. Soy celeste, soy rosado. Soy celeste, soy rosado. Pedazo de nabos. Avívense de una buena vez. Son fuegos artificiales. Estos son lo mismo. Y son amigos. Son amigos. Terminan tomando un café y cagándose de risa de cada uno de ustedes. Se los aseguro que es así. Nos reencontramos mañana. Chao. Que pasen bien, ¿eh? Chao.